Anonymous declara oficialmente la guerra a Rusia. Ellos ayer luego de esta manifestación empezaron a hacer ataques cibernéticos, ataques informáticos a distintos sitios del gobierno ruso. Mientras los ucranianos sufren el abandono del mundo entero, Anonymous, el colectivo de ciberactivistas que ha sido capaz de derrocar gobiernos con sus acciones, es el único medio hasta el momento que ataca al gobierno ruso por sus propios medios. Este grupo de hackers es conocido por haberle hecho frente a grandes compañías como PayPal, Mastercard y Sony, e incluso a los políticos más poderosos del mundo, atacando sus páginas e interfiriendo con sus transacciones, haciéndoles perder millones de dólares y revelando la verdad que querían ocultar. En el siguiente video de Televisión Pública Noticias conocerás cómo Anonymous y su enorme influencia global están defendiendo al pueblo ucraniano. Y la guerra también nos lleva a hablar de los ataques cibernéticos. Como se sabe, Rusia, el día previo al bombardeo, hizo un gran ataque cibernético a Ucrania, sobre todo a Kiev, y dejó miles de computadoras fuera de uso. ¿De qué se trata? Te lo contamos. Anonymous es una organización que busca a través del hacking o los ataques informáticos manifestar posiciones políticas. Hay una tendencia clara a defender a los más débiles, a intentar posicionarse en contra del poder, del status quo. Hay una línea ideológica por parte de Anonymous, pero al mismo tiempo siempre hay espacio ante cada situación para que ellos se manifiesten, pero no llama la atención que se hayan puesto del lado de Ucrania. Al tener un componente ideológico muy grande, y al mismo tiempo realizar sus ataques con la colaboración de todas las personas que quieren ser parte de Anonymous, es que no requieren una gran organización en términos económicos, y desde el tiempo voluntario de gente que cree en la causa, y tiempo y recursos voluntarios de toda la gente que colabora, aunque el impacto de lo que hacen es muy grande, los costos de lo que hacen son muy distintos si alguien individualmente quisiera perpetrar estos ataques. Anonymous declara oficialmente la guerra a Rusia. El colectivo hackeó el sitio web del canal de televisión de propaganda ruso RT, explicó el grupo en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. Ellos ayer, luego de esta manifestación, empezaron a hacer ataques cibernéticos, ataques informáticos a distintos sitios del gobierno ruso, incluido la agencia de noticias RT, que sufrió una baja del sitio por un buen tiempo. Es decir, cuando Anonymous, por definición, siempre se dedica a hacer ataques informáticos, por lo tanto es una guerra digital, donde van a intentar, a través de detener servicios informáticos o filtrar información confidencial, perjudicar a Rusia, digamos. RT había informado que a partir de las 17, las 11 horas en Argentina, sus sitios web sufrieron ataques cibernéticos. No se sabe exactamente cómo lograron hacer el ataque, es decir, uno cuando hace un ataque informático aprovecha alguna vulnerabilidad que encuentra el sitio, pero el ataque que hicieron, básicamente hicieron que el sitio dejé de funcionar, por lo tanto, no podía el canal de noticias utilizar ese medio digital para comunicarse a sabiendas de la línea editorial, digamos, que por algo Anonymous buscaba hackearlos, digamos. De acuerdo al canal de televisión, el 27% de las direcciones del ataque provinieron de Estados Unidos. Justamente lo que busca Anonymous cuando hace un ataque informático es que no se pueda arrastrear a una persona que hizo el ataque, sino que sea tan amplio que sean muchas personas. Por lo tanto, aunque esta estadística podría mostrar que hay mucha gente en Estados Unidos que apoya el movimiento Anonymous, fijate que aún así 27% nos marca que hay un montón de gente en otras partes del mundo también. Por lo tanto, ve una relevancia en ese 27%, pero no es tan significativa, es bastante normal a cómo opera Anonymous en general. Si quieres ver más videos como este, visita Televisión Pública Noticias en todas sus redes sociales. Aunque solo haya sido un ataque de corta duración, Anonymous le demostró al país del Kremlin lo que son capaces de hacer y que sus actividades podrían tener grandes consecuencias. Y por favor, no te olvides de compartir este video con todos tus amigos y familiares para que todos conozcan la verdad de lo que ocurre en este conflicto. Soy Cristian Vázquez y nos vemos en el próximo video.